Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Karen Rucoba, que es especialista, es nutrióloga. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y claro, aquí para platicar un poquito de la nutrición, pero pues enfocada obviamente a la parte digestiva, ¿no? Claro, Karen, aquí tengo en mis notas precisamente que tú tienes diplomado en microbiota, además también en nutrición y enfermedades digestivas por el Departamento de Gastroenterología de El Salvador Subirán. Claro, sí, bueno, obviamente pues nosotros estudiamos nutrición y pues prácticamente en la base pues te enseñan de todo, ¿no? Yo siempre busqué pues la parte de gastroenterología, que siempre me llamó la atención, toda la parte de digestión, absorción de los nutrientes, porque como ya sabemos, pues si esa parte no está bien, pues toda la parte funcional no va a funcionar como tal, ¿no? Entonces, pues sí me especialicé en esa área, digo, cada año me gusta mucho actualizarme en cuanto a todo lo que son, pues probióticos, prebióticos, toda la parte del dislo. Que ahorita nos vas a explicar precisamente esa parte, pero a ver, El Salvador Subirán para empezar es la más importante de todo México. Sí, digo, obviamente ese diplomado pues lo tomas en cierto tiempo, pero sí te especializan como tal en microbioma y obviamente el microbioma especializado en las partes digestivas, ¿no? Como sabemos, el microbioma pues abarca todo el cuerpo humano y es la huella digital que nos distingue a cada ser humano como tal, ¿no? Claro, a ver, vamos a empezar por el inicio. Nosotros tenemos que tener primero, antes de comenzar cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de alimentación especial, pues conociendo cómo está nuestro cuerpo. Claro, cómo funciona, ¿no? De la manera, y obviamente también yo les digo siempre en consulta, ¿no? Va a variar dependiendo de si yo traigo un síntoma digestivo, pues no es lo mismo una persona sana como tal, ¿no? Yo tengo que buscar qué está pasando, por qué está pasando, qué me va a ayudar, porque yo te puedo dar la mejor dieta del mundo, pero si tu sistema de absorción no es el adecuado o traes una alteración en este microbioma como tal, pues no vas a tener una, digamos, un resultado adecuado o el que tú esperas, ¿no? Y de repente pasa eso, a veces también cambiamos la parte de la alimentación y me detona. Oye, pero es que traigo estreñimiento y yo no lo tenía. Pues sí, el cambio de alimentación como tal, el cambio en el microbioma, el cambio en toda la parte de la absorción como tal, pues va a influir como tal. Claro. Yo he hablado con algunos especialistas, gastroenterólogos, y casi todos coinciden en que a veces tenemos nuestra flora intestinal casi, pues, destrozada. Destruida, claro. ¿Qué pasa ahí? Tú eres una especialista precisamente en la parte de las microbiotas. Que es como la parte que ayuda a regenerar precisamente esta flora intestinal. ¿Qué son las microbiotas? Bueno, el microbioma, ¿qué es, no? Nosotros tenemos, digo, bacterias que van a abarcar todos los sistemas, digamos, orgánicos, ¿no? Tanto el corazón tiene su microbioma como la salud reproductiva tiene su microbioma y la digestiva tiene su microbioma o su tipo de bacterias, ¿no? Claro. El microbioma, como yo les dije hace ratito, pues es una huella digital. Cada persona va a tener su microbioma de acuerdo a cada persona. Desde la manera en la que nacemos va a interferir. Si yo nazco por parto natural y paso por la cavidad reproductiva, voy a tener ciertas bacterias. Y si yo nazco por cesárea, voy a tener otras bacterias. Y te fijas en la actualidad, la mayoría de los niños, cesárea. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay más intolerancias a la lactosa, hay más niños con problemas de la caseína, de la proteína, de la leche. O sea, vienen más problemas digestivos como tal. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿O por qué esto, no? Pues es una alimentación mucho más procesada. Digo, es una leche, sí, pero no deja de estar hecha en un laboratorio. Entonces, realmente no es lo mismo a que sea una leche de mamá que es adecuada o acorde al bebé, ¿no? Entonces, la manera en la que crecemos también, el estrés, el cansancio, hasta el clima, tiende a cambiar estos microbiomas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, es que a mí me está pasando que yo me estoy, la típica, ¿no? Me inflamo. Pero obviamente hay que tener también en cuenta que es inflamación y que es distensión abdominal, ¿no? Entonces llega el paciente y te dice, bueno, es que yo me inflamo. O sea, no todo es inflamación. Claro. Inflamación es, si tú, por ejemplo, es el síntoma. Yo puedo inflar como un globo y eso es inflamación. Pero hay gente que tiene una distensión abdominal. O sea, me inflamo, pero hay dolor. Hay, por ejemplo, moco en las heces. Entonces, sí hay muchas variantes, ¿no? Y todo el mundo tiene inflamación. Es que me inflamo y es que me inflamo. Y no solo tiene que ver con la alimentación, sino también con cómo está nuestro sistema, con nuestro organismo. Claro. Claro, el funcional y la parte también lo que llamamos ahorita lo del microbioma, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. El microbioma se va formando conforme nosotros vamos creciendo. Si soy adulto, si soy niño, si soy un anciano, voy a tener mi microbioma totalmente diferente hace 10, 20 años, ¿no? Si te fijas también la parte de la alimentación, ¿no? Si hablamos de hace 10 años, pues la alimentación era totalmente diferente. Claro. Está pasando colorantes, aditivos, conservadores. Entonces, el otro día un paciente me dijo, si yo te dijera todo lo que tienen hasta las verduras y las frutas, pues ni te las comes. Y él es sagrónomo, ¿no? Entonces, ahí es donde te pones a pensar y dices, bueno, pues uno busca la parte más sana en las verduras y, no sé, si te fijas, mucha gente es como, es que yo prefiero hacerme vegano que consumir la carne, ¿no? Entonces, y se puso de moda, ¿no? En algún momento. No es sano tampoco, ¿no? Estos extremos. Es un equilibrio, un equilibrio como tal. Obviamente, si yo me voy a ir al veganismo, pues sí, digo, lo puedo manejar, claro que sí, pero que esté equilibrado, que tengas toda la parte de la suplementación. Que muchos lo hacen por moda, ¿no? Nada más. Y no lo hacen de una manera adecuada o con un especialista como tú. Un especialista como tal, claro. No, y es como, no, pues yo lo hice porque no quiero que hagan niña en los perritos y todo. Ok, se respeta, pero sí tener los equilibrados, digamos, equilibrado, ¿no? O sea, porque de repente es como, bueno, ajo de comer carne, pero ni siquiera equilibro mi proteína vegetal. Entonces, también es donde vienen todos los problemas de crecimiento, de problemas hormonales, o sea, se detonan muchas cosas, ¿no? Claro. A ver, Karen, platícanos. Cuando llegamos contigo, ¿cuál sería el proceso que se lleva a cabo precisamente para conocer los microbiomas que nosotros tenemos y los que son adecuados y lo que podemos comer, precisamente? Bueno, en mi consulta, yo lo primero, lo primero es una historia clínica, ¿no? O sea, yo no puedo dar un plan de alimentación si no conozco al paciente, ¿no? Yo la verdad es que sí estoy como muy enfocada en la parte digestiva, entonces la mayoría de la gente va a... Que todos, bien o mal, tenemos una parte que no nos encontramos tan bien en la parte digestiva. Ay, no, falta que me porté mal y ya me cayó de peso. Pero hay que tener o saber diferenciar esa parte, ¿no? O sea, si me porté mal y yo sé que estoy llevando un plan de alimentación saludable, pues, obviamente, si como, no sé, una barbacoa o una birria, pues me va a caer pesado. Claro. Por la cantidad de grasa como tal, o lo frito, o las harinas como tal, pues no van a... Pero es diferente a que me pasen una ecuación a que ya me esté pasando más de tres veces a la semana. Entonces, yo les hago todo una historia clínica, ahí evalúo toda la parte digestiva, síntomas, signos, todo. O sea, el comer nunca nos debe hacer sentir mal, y no hablando de lo emocional, sino más bien de lo físico. Físico, claro. Sí, digo, obviamente el proceso de alimentación, pues, es porque te va a gustar, porque lo vas a disfrutar y porque aparte te va a crear un beneficio a futuro, ¿no? O sea, me va a evitar enfermedades y estoy nutriendo mi cuerpo, ¿no? A ver, esa parte me gusta y me importa mucho. Una persona cuando va contigo, entonces, te tiene que contar, pues, ahora sí, que todo es historial clínico y te tiene que contar qué siente con cada cosa que come. Claro. No, y la parte emocional, ¿no? O sea, no dejemos la mano. Claro, que es importante, pero al final de cuentas, si nuestro cuerpo no está bien, luego es también lo que nos hace sentir a nosotros, hasta culpables. Claro. No, y de repente también es como, es que, ¿sabes qué? Yo como bien y me siento mal. O a mí, o no lo disfruto, o sufro, ¿no? O dietas muy restringidas. Que la boca me sabe bien rico, pero ya cuando pasa, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. No, y la verdad es que yo sí lo veo diario en consulta, o sea, la parte emocional. O sea, si yo no estoy bien emocionalmente, no funciona. O sea, de verdad no funciona. Y yo les digo, ya de repente, es que ya no soy nutrióloga, soy nutrióloga, psicóloga. O sea, entra, digo, y es lo mismo. O sea, yo digo, si yo no hiciera una historia clínica y yo no conozco a la gente, o sea, tú no sabes todo lo que hay detrás de una persona con obesidad, de una persona con sobrepeso. O sea, entra y somos bien buenos para juzgar, ¿no? Ponte a dieta, baja de peso. Sí, pero tú no sabes todo lo que hay atrás de su casa, con su relación social. O sea, toda esa parte, ¿no? Entonces hay que abarcar todo. Claro, no, no, no es fácil tampoco. Karen, de las personas que te visitan o de las personas que a lo mejor que tú puedes decir, ¿cuántas tenemos un mal sistema digestivo? Yo creo que en la actualidad, más del 90%. ¿El 90%? Sí, el 90%, sí. O sea, sí. ¿Es por nuestra cultura, Karen? Digo, de alimentación, ¿es por nuestra cultura de alimentación? Yo creo que todos comemos mal en algún momento. Como tú le dices, a lo mejor puede ser una vez, pero cuando ya pasa más continuamente, pues esto quiere decir que ya hay un problema. Yo le voy más al estrés, o sea, a los ritmos de trabajo tan extenuantes, o sea... ¿Y los microbiomas también nos ayudan en esto? Claro, claro. Sí, yo la verdad es que sí les digo, hay que tener cuidado también con el probiótico, porque de repente, no sé, la vecina me dijo, ay, este me funcionó. A mí me funcionó, a mí me quitó. No es lo mismo la vecina a ti, o sea... Diferentes tipos. Claro, y depende. Si traigo diarrea, si traigo estreñimiento, si traigo reflujo, va a cambiar el microbioma. O sea, no es lo mismo si yo tengo un reflujo y me voy y me tomo el Yakult, que es el más famoso. O sea, no es lo mismo. No, no funciona, claro. Claro. Y obviamente buscar... Y de estos que venden en las tiendas comerciales, que... Claro. Luego vendamos como 10 tipos y agarramos el que sea. Yo les recomiendo, o sea, lo mejor, buscar uno, por ejemplo, ahorita están muy de moda lo que es el kefir, lo que es el búlgaro, son los más naturales y los mejores, porque al final de cuentas no están procesados. Y los hace la gente, o sea, tú los puedes ir alimentando. Digo, yo sé que a veces es difícil y de repente me dicen, pero ¿por qué no? Pero antes era muy común, ¿no? Claro. Antes era muy común. Yo me acuerdo que hasta entre amigos se pasaban, ay, te pasó una parte de mi búlgar. Ajá, sí. Sí, y ahorita, bueno, pues es que también es lo que te digo, volvemos al ritmo de vida, ¿no? Ya dices, ¿a qué hora llego y alimento al búlgaro? Pero sí buscar la parte más sana, o sea, buscar el más saludable, el que no tenga azúcar, porque luego también les me... Ah, bueno, encontré este kefir que está adicionado y sabe súper rico porque sabe a fresa. Entonces, no, o sea, mejor ponle la fresa tú, es mucho mejor que yo compré uno que trae un saborizante, que trae azúcar, escondido, ¿no? Ah, no, pero es mi kefir. Pues sí, pero te está, aparte te está costando casi 800 pesos, ¿no? O sea, hay que costear también el, digo, el beneficio, ¿no? El costo-beneficio, claro. Porque luego, ah, pero Karen, ¿por qué no me recomiendas el comercial? Yo la verdad es que no soy, digo, sí me gustan los comerciales, depende también el paciente, pero yo prefiero siempre una cepa algo fermentado. O sea, hasta el tepache tiene probiótico y prebiótico, ¿no? Entonces, que también ni siquiera, o sea, no, ya lo dejamos también hasta de consumir. Es como de, ay, no es que a mí no me gusta el sabor, pero si yo sé que me está haciendo un bien, yo me lo tomo. Claro, y lo importante siempre es de entrar a la mano de un especialista como tú. Claro, sí, tener como esa, o sea, esa facilidad, digo, si tú tienes tu nutriólogo, todos debemos de saber esa parte. Ya lo vimos también con el COVID, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tú te especialistas precisamente en eso. Yo me especializo en la parte digestiva, yo ya como lo dije al inicio, o sea, es mi fuerte, me encanta, cada año siempre voy a actualizarme, me encanta ir a los congresos de nutrición y digestión, porque pues es la base de toda la parte alimenticia. A ver, tengo que preguntar algo, quien consume, por ejemplo, los búlgaros, que luego se dicen intolerantes a la lactosa y muchos los alimentan con leche, ¿esta parte les afecta? Sí, pero es, digo, hay búlgaro, hay kefir, ahorita acaban de sacar kefir de leche de coco, kefir de leche de almendras, o sea, sí tiende a cambiar mucho. Yo les digo, si tú eres intolerante a la lactosa, claro, y te estás inflamando, pues no le metas uno de leche, métele uno de leche vegetal, y es lo mismo. Perfecto. Porque les ponen un agar, haz de cuenta que les meten un agar, que es un medio de cultivo, donde se reproducen y se generan mucho más bacterias, entonces comparado con uno comercial, pues va a tener miles y millones de cepas de bacterias, comparado con uno, digo, sí hay comerciales que traen niveles altos, pero es muy difícil encontrarlo y es muy caro. Claro. A ver, ¿dónde te encontramos, Karen? Bueno, yo me encuentro en Agricultura, número 280, Colonia Jardín, ahí es mi consultorio. Ahí, muy cerca de Imno Nacional. Cerquita de la tienda, sí, de, ahí alargué, ¿verdad? No, adelante. Cerca de Imno Nacional y Imno Nacional y ha venido a Scop. ¿Cierta de qué tienda? La tienda del Issste que está en Imno Nacional. Cerca de la tienda del Issste, ahí atrasito, ahí justamente estás. Sí, ahí está mi consultorio. Perfecto. Ahí para que ustedes, pues bueno, si quieren ustedes la recomendación o quieren la consulta de verdad, porque en el sistema digestivo ya lo dijo, 90% estamos, pues, batallando o tenemos algún tipo de problema, y lo dijiste muy bien, o tenemos los extremos o el estreñimiento, pero, híjole. Claro. Así que ya ni fibra, ¿no? Ya exactamente, ni fibra te hace, o de plano hacemos, bueno, ¿qué te dijo? Ya sé. Karen, ¿en redes sociales dónde te encontramos? Karen Rucoba Nutrióloga en Instagram y en Facebook como Karen Rucoba Nutrióloga también. Perfecto. ¿Algún teléfono? 4441-650792. Ese es tu número de mi consulta. Perfecto. Karen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por leer. Ojalá vuelvas pronto, porque la verdad es que está muy interesante el tema. Sí, ya vamos a hablar un poquito más. Perfecto. Muchísimas gracias por lo pronto usted quédese aquí en nuestras redes sociales. No olvide consultar el Prédico Impreso. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Prédico Impreso